Hola que tal amigos, sean bienvenidos, a un nuevo episodio de Voidmemes, amigos, en esta ocasión la meta de likes, será de solo 9000 likes, espero que podamos cumplir la meta de likes, para así poder subir la siguiente parte, recuerda que si el video te gusta, puedes ayudarme dando like, y compartiendo, así que sin más que decir, comencemos. Eres un adolescente, el día de hoy estás bastante emocionado, puesto que en estos días, tu banda favorita tendrá una presentación en tu ciudad, así que decides preguntarle a tu mamá, si te pudiera pagar el boleto del concierto, a cambio de hacer algunas tareas. No. ¿Por qué? Respondes, no me gustan los conciertos, son lugares peligrosos y muy sucios, pasan los días, y tu mamá aún no ha cambiado de opinión, por lo cual decides comenzar a trabajar en distintos sitios, con la intención de comprar un boleto. Llega el día del concierto, y lastimosamente, no lograste conseguir un boleto, sin embargo, de repente, escuchas. ¿Puedo pasar? Sí. Hijo sé que de verdad querías ir a ese concierto, pero me alegra mucho que no encontraste ningún boleto, porque yo aquí tengo uno. Fantástico. Muchas gracias. Cuídate. No llegues tarde. Claro ma. Llegas al concierto y procedes a hacer la fila para entrar. Puesto que sabes que tus amigos ya se encuentran dentro, logras entrar al salón. Y notas que este a pesar de ser algo chico, está bastante lleno. Qué bien que viniste. Pensamos que no podrías encontrar un boleto. No para nada. Oye, no hueles como ha quemado. 30 de diciembre 2004. Buenos Aires, Argentina. Incidente. La tragedia de Cromañón. Eres una reportera en una cadena de noticias. Durante estos años, has estado reportando varias notas a lo largo de todo tu país. Aunque, a pesar de todo, has estado pensando vagamente en un retiro. Sin embargo, tu convicción por reportar ha sido mayor. En estos días ha surgido la oportunidad de hacer un reportaje, acerca de un caso de corrupción sobre un político. Asimismo un informante te ha comentado, que en estos días, el político al que has estado investigando, tendrá una junta con altos líderes del ejército, en un lugar algo alejado. Por lo cual, piensas si el riesgo de investigarlo, valdría la pena. A pesar de todo, decides ir al sitio en el cual se llevaría la reunión, y comenzar a grabar los hechos. No puede ser. Mi informante decía la verdad. Esos son generales y altos jefes del gobierno. Esto se tiene que saber. Muchas gracias general. Con esta compra no se arrepentirá. ¿Quién está ahí arriba? Atrápenlos tienen una cámara. Rápido vámonos de aquí. Están disparando. Rápido a la camioneta. Vaya. Logramos escapar. Y lo mejor. Tenemos las pruebas en video. Y de esta manera, el general y sus cómplices, han sido arrestados y se encuentran en proceso de ser juzgados. Todo esto gracias a nuestra periodista estrella, con la cual nos comunicamos en vivo, para entrevistar a un ex jefe de la policía acusado de abuso de poder. Señor, ¿qué opina acerca de estas acusaciones en su contra? Yo solo quiero decir que soy y seré un hombre inocente hasta la muerte. Bueno, eso es bastante subject. 21 de noviembre 2008. Cruz Alta, Argentina. Incidente. Ex jefe de la policía nacional, se suicida en medio de una transmisión en vivo acusado de varios crímenes, y las imágenes son vistas en todo el país. 22 de noviembre 2008. Así que procedes a iniciar el viaje. Pasan las horas. Y ya ha anochecido. Por lo cual, tú y tu compañero han decidido que lo mejor, sería buscar un lugar para descansar. Y al amanecer retomar el viaje. Pasan las horas. Y han comenzado a avistar un pueblo, el cual a pesar de ser pequeño, parece bastante seguro. Al llegar a este, notas que el pequeño pueblo, se encuentra lleno de indígenas, que a pesar de su rostro o algo intimidante, te han demostrado una gran hospitalidad. Vaya. Este lugar es bastante acogedor. Sin embargo, tu compañero te comenta, que es bastante extraño que estas personas, los hayan tratado tan bien, como para ser un pueblo en medio de la nada. Absurdo. Es muy probable que estas personas, sean simplemente amables, pero no hay nada de que temer. Pasan los días. Y los habitantes del pueblo te han tratado bastante bien. Sin embargo a tu amigo. Esta situación le preocupa y te comenta que al amanecer, tomará uno de los caballos e intentará adelantar algo de camino. Amanece y tu amigo se prepara para partir. Antes de partir le comentas. Que tú te quedarás un día más para despedirte de los pueblerinos, y agradecer su hospitalidad. Pasa la noche. Y amanece. Después de comenzar a empacar tus cosas, por fin ha llegado la hora de partir, así que comienzas a despedirte de los lugareños, y les agradeces por su hospitalidad, obsequiándoles un pequeño cofre con especias. Subes a tu carroza. Y emprendes tu camino. No puede ser. He olvidado un cofre con especias en aquel campamento, y no puedo darme el lujo de darlo por perdido. Creo que tendré que regresar por él. Afortunadamente, no te encuentras tan lejos del campamento, así que das media vuelta y te diriges de regreso hacia este. Llegas al campamento. Y notas que tu cofre se encuentra donde lo dejaste, así mismo. Te alegra saber que los pueblerinos se encuentran almorzando, con algunas de las especias que les obsequiaste. Vaya. Esas especias sí que huelen bastante bien, me pregunto si habrán utilizado aquellas cabras que vi hace unos días. Hola hola. Regrese porque olvide unas cosas, y el olor me llamó bastante la atención. Y me preguntaba, ¿qué animal están cocinando que huele tan bien? Aguarda un momento. Ese es mi compañero. 1904. La Patagonia Argentina. Incidente. Los caníbales de la Patagonia. Llega la hora de ir a dormir, en estos días. Has estado bastante triste, puesto que tus papás se han divorciado. Asimismo. Al paso de los días has escuchado, como tus papás cada vez pelean más, debido a quien tomara tu custodia. Realmente esto a ti no te importa. Puesto que lo único que quieres, es ver a tus papás juntos de nuevo. El día de hoy al estar en tu cuarto, has escuchado como los gritos y peleas, han sido más fuerte de lo normal. Vámonos hija te llevaré a casa. Pero... ¿Y qué pasará con papá? Nada. Vámonos ya. Es difícil procesar para ti todo esto, puesto que ahora sabes que te diriges a la casa de tu mamá, y que probablemente no verás a tu papá en un par de semanas. Hija ahí viene alguien. Escóndete. Bueno. ¿Pero por qué me pides que me esconda detrás de un auto? Hija ahí viene alguien. 10 de octubre 2018. Flores Buenos Aires. Incidente. Madre de Goya a su hija en plena calle sin razón aparente. Eres un pintor poco conocido en tu país, a lo largo de todos estos años, has intentado ganarte la vida vendiendo cuadros de pinturas. Sin embargo, a pesar de todos tus esfuerzos, no has logrado tener el éxito que esperabas. Un poco decepcionado, decides que deberías ir a un lugar más tranquilo, para intentar obtener algo de inspiración. Es así que sales de tu casa, y te diriges a un bosque algo alejado. Al llegar a este, comienzas a retratar el paisaje. Pasan las horas y ya ha anochecido. De repente, comienzas a escuchar un ruido algo extraño, ya que suena como una especie de metal, sin embargo al encontrarte en medio de un bosque, esto te resulta completamente extraño. De repente un lucegura ilumina todo el lugar. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cuánto tiempo estuve desmayado? Rápidamente procedes a guardar todas tus cosas, y emprendes el camino a tu casa. Al regresar a tu hogar, le comentas la situación a tu familia, y estos un tanto escépticos dudan en creer tu historia. Aunque algo decepcionado por no poder recordar qué es lo que sucedió. Decides intentar plasmar algo de lo que recuerdes en una pintura. Así que te diriges a tu taller, y al comenzar a revisar tus lienzos de aquel día, comienzas a notar que hay algunos dibujos extraños, los cuales no recuerdas haber pintado, asimismo. Al comenzar a examinar los dibujos, notas que estos tienen textos, los cuales parecieran haber sido escritos con tu letra, aunque tú no recuerdas haberlos escrito. Debido a que estos dibujos te resultan bastante extraños, procedes a guardarlos en un cajón y olvidarte de ellos. Pasan los años y falleces. Un día uno de tus nietos, al estar revisando entre tus cosas, descubre aquel libro de pinturas. Y al comenzar a ojear las páginas, comienza a notar similitudes entre tus dibujos, y algunos incidentes que han ocurrido en estos años. ¿Qué es esto? No puede ser. Eso se parece bastante a... Oh por Dios. Tal parece que mi abuelo, nunca estuvo loco. 13 de diciembre de 1946. Buenos Aires Argentina. Incidente. Benjamín Solari Parravicini. Y las pinturas del futuro. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Asimismo recuerda. Que en esta ocasión la meta de likes, será de solo 9000 likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para así poder subir un siguiente video. De acuerdo amigos. Esto ha sido todo. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.